La Secretaría Municipal de Pasto se permita a toda la ciudadanía que a partir del 23 de julio estamos teniendo una situación un poco compleja con primeras dosis de vacunación. Se ha generado un desabastecimiento y ese desabastecimiento del orden nacional implica que realicemos algún tipo de ajustes. Por eso, el fin de semana hemos provisto vacunas de segundas dosis que las podemos utilizar en primeras dosis. Adicionalmente, hemos hecho traslados y hemos coordinado y articulado con el Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño para que nos autoricen que las vacunas que estaban dispuestas y en reserva para segundas dosis las podamos utilizar en primeras dosis. Por supuesto, una vez lleguen las vacunas y los lotes referentes tanto de Sinovac, de Moderna, de Janssen, de Pfizer y de AstraZeneca entonces podremos nuevamente retornar a la normalidad tanto con primeras dosis como con segundas dosis. También creo conveniente informarle a todos que el proceso que se viene de unificación de etapas en la zona rural a personas de 18 años en adelante dispuesto por el Ministerio de Salud con 26.800 vacunas hasta el momento ya se han vacunado 16.800. Estamos aún pendientes de 10.000 dosis que nos serán entregadas en el transcurso de esta semana para nuevamente retornar a la vacunación en zona rural en todos los corregimientos a las personas de 18 y más años. Sin embargo, también quiero dejar claridad que con los traslados que hemos podido hacer con el Instituto, con autorización del Ministerio y por supuesto desde la Secretaría de Salud y en un agradecimiento a los prestadores de servicios de salud hemos logrado tener 3.000 dosis el día lunes y 3.000 dosis más el día martes de la vacuna de Sinovac. Así es que tenemos vacunas suficientes tanto en primeras como en segundas dosis con ciertas restricciones que esperamos que una vez lleguen las vacunas desde el Ministerio de Salud y despachadas a través del Instituto Departamental de Salud de Nariño podamos combinar esta situación que seguramente será en los próximos dos a tres días. Por eso, agradecemos su comprensión e invitamos a seguirnos vacunando. Es la mejor opción que tenemos con un carácter responsable y adicionalmente también es la mejor forma de enfrentar la pandemia contra el COVID-19 en nuestro municipio y retornar nuevamente a una situación de normalidad.